Música Será este 17 de noviembre cuando arranque la Copa Downhill Chiapas 2013, que promete ser intensa y llena de adrenalina. Lo anterior fue dado a conocer este martes en conferencia de prensa presidida por el subsecretario de deportes José Luis Dorantes Costanzo y el coordinador del evento Carlos Ernesto Sánchez Núñez. Creo que estamos muy contentos porque el Downhill ahora sí que es una disciplina que platicando hace rato con Carlos, pues cómo se ha evolucionado, quién han sido los pioneros y por supuesto Carlos es uno de ellos del Downhill en Chiapas. Quiero reiterar el apoyo de la Secretaría de Juventud y Deporte y en este caso como subsecretario del Deporte, reiterar ese apoyo y el compromiso de nosotros con toda la maquinaria que tenemos en la Secretaría para apoyar y promover esta disciplina que pues ahora sí que en Chiapas tenemos los lugares perfectos para poder practicarla. En esta Copa Downhill Chiapas 2013, la pista Camino Viejo del Parque Nacional Cañón del Sumidero será la sede de la primera fecha, donde habrán diversas categorías desde principiantes hasta avanzados. La segunda fecha será el primero de diciembre en el Cerrito de San Cristóbal de las Casas y la tercera en la pista Los Venados, también del Parque Cañón del Sumidero. Vamos a arrancar el 17 de noviembre, este próximo domingo, esperamos arrancar nuestro primer inning a las 10 de la mañana, el segundo a las 11 de la mañana. Recordemos que al ser un deporte extremo somos básicamente muy pocos los que participamos, pero dentro de esto esperamos la provincia más o menos de 25 corredores. La primera fecha es en el Camino Viejo, en la pista que la mayoría de ustedes conocen, porque nos hicieron el favor de acompañarnos en la fecha del Nacional. La segunda fecha va a ser en la pista del Cerrito, en la ciudad de San Cristóbal, ahí en el mero centro, una pista bastante divertida. Eso es el primero de diciembre y para el 15 de diciembre, el domingo, tenemos preparada la final. En la final tenemos varios corredores invitados de fuera, vienen de Ciudad de Guzmán, Jalisco, vienen del Distrito Federal y de Monterrey, pero esos nada más vienen como de exhibición para apoyarnos para que se siga dando lo del downhill. Por su parte, José Luis Orantes agregó que en la subsecretaría existe un compromiso con todas las disciplinas, ya que lo primordial es fomentar el deporte. Este evento busca detectar a jóvenes que tengan intención de integrarse a esta disciplina, ya que uno de los principales objetivos es fomentar la práctica del downhill en Chiapas. Con imágenes de Ulises Sobrino para Síntesis Televisión, Rubi Zúñiga. ¡Gracias!